Piden magistrada y jueces que no tomen en cuenta para reelección a Almazán Cue en el Poder Judicial. San Luis Potosí, cuarto lugar a nivel nacional en crecimiento económico. Además, mejora el Estado en evaluación del índice de desempeño financiero. Pero en seguridad no damos una. Estados Unidos pide a los ciudadanos reconsiderar viajes de San Luis Potosí y otras entidades por inseguridad. Y la muestra sigue palpable. En Axtla, siete encapuchados roban gasolinera. Y aquí, una mujer y policía en tiroteo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La renovación en el Poder Judicial es inminente. Algunos de los hoy integrantes del Supremo Tribunal de Justicia tendrán que irse. Otros se quedarán. Pero la posición más importante, la que preside justamente el Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura, sigue siendo un tema verdaderamente complicado. Los señalamientos a Juan Pablo Almazán Cue continúan. Ayer mismo se publicó en diferentes medios un desplegado de varios de los jueces y una magistrada que piden reconsiderar su reelección. En diferentes medios apareció este desplegado firmado por la maestra Adriana Monter, Emilio Agustín Ortiz, Julián Ruiz Contrarias y Juan Fernando Salazar. La primera con estatus legal de magistrada, el segundo con estatus legal de juez de primera instancia, los últimos en carácter de jueces de primera instancia y juez de control, además con el respaldo de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí, etcétera, etcétera. Se hicieron un exhorto para que, ahora que termine el periodo de gestión del Poder Judicial, las instituciones no permitan que Juan Pablo Almazán Cue, a quien ellos señalan, como hostigador, se reelija en el cargo. Un tema complicado que pasa por la conciencia del gobernador Carreras. En otros temas, en lo que sí hay que aplaudir es que el INEGI dio a conocer nuevos indicadores en los que el Estado, que gobierna Juan Manuel Carreras, logra el cuarto lugar nacional en crecimiento económico durante 2018 y lidera la región centro-baje occidente. Se registró un crecimiento, una variación porcentual anual del PIB en el Estado de 4.23%, alcanzó también el tercer lugar en actividades primarias y terciarias y el crecimiento de 4.01% en las secundarias. Y hablando de cifras macroeconómicas del Estado, en buenas noticias, también se dio a conocer que se encuentra el Estado entre las entidades federativas con mejor índice de desempeño financiero. Según A-Regional, esta empresa consultora, el Estado avanzó del lugar 10 al lugar 6 en la medición nacional. En lo que no tenemos buenos resultados, desafortunadamente, es en el tema de seguridad. El gobierno de los Estados Unidos actualizó la alerta de viaje para México y pide a sus ciudadanos no viajar a cinco entidades. En el caso de 11 entidades, sugieren reconsiderar el viaje. Y entonces, los estados que debe haber más cuidado en materia de seguridad son Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Y la sugerencia para reconsiderar el viaje está en los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Zacatecas y San Luis Potosí. Esto está, pues, aislado. En la Huasteca, en Axtla, un robo con violencia en una gasolinera sucedió. Varios encapuchados llegaron alrededor de las 2 de la mañana del inicio de la semana y se llevaron dinero en efectivo. Amenazaron a los despachadores. Bueno, el botín realmente fue muy pequeño, pero el susto y la condición de sentir que están expuestos es tremenda. Y aquí en la capital, en las últimas horas, también otro caso que dio la vuelta al estado, un elemento de seguridad pública municipal fue asesinado a tiros porque intentó detener a unos delincuentes que habían asesinado a balazos a una mujer en un supuesto intento de asalto y también fue baleado. Desafortunadamente murió. Eso fue en la calle de Peral, entre Avenida Fleming y Avenida Salk, en la capital. En nombre de este equipo, gracias por su atención y compañía. Cuídese del frío, que está todo lo que da. ¡Gracias!